Gana Lara una de carrera por cero en el final del segundo inning, repleto el parque de la ciudad universitaria. Sintonía total en Venezuela por Benevisión, junto a ti con el sexto de la gran final. El envío, roletazo hacia el medio del campo, va a su ajeno y llega la pelota más imparable del camino central. Eric Owens, quien ha estado frío en esta final, con Héctor Gil. Eric Owens, tres temporadas con los Leones del Caracas, en 122 buegos, bateó Maradona, oye, en esa toma vimos a su ajeno.